¡Ashley! ¡Look at me! ¿Sí? Un gran cambio ¡Ey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Un nuevo video Chicos, no sé si ustedes conocerán a la tiktoker Tania Dulce Pues muchos de ustedes me estuvieron etiquetando en tiktok en videos de ella Ok, no, eso es mentira Simplemente vi que otros creadores de contenido hablaron de ella Y pues se me activó el modo Rubén Tuesta Y pues robé la idea a la verga Bueno pues esta tiktoker llamada Tania Dulce Se hizo conocida hace mucho tiempo Tanto será así que en esos tiempos Este canal ni existía Pues esta es una de las clásicas tiktoker con la realidad alterada Así como la tiktoker Charlotte Lascurain Porque esta también se cree millonaria Presumiendo sus cosas de marca De Gucci Fiona Porque la que tiene plata, tiene plata Duela a quien le duela Pero... Pero si yo nunca hice esa blusa de mierda Bueno como les decía Esta tiktoker vendría a ser también como que la hermana de Dan Sur Ya que siempre tratan de responder a sus haters Tratando de hacernos creer que tienen dinero Pero de una forma muy culera Ok, este hater dice dinero de Monopoly Si mi dinero fuera de Monopoly No me podría comprar toda esta mansión y a mi novio Espera, espera ¿Pero qué cosa dijo aquí? Si mi dinero fuera de Monopoly No me podría comprar toda esta mansión y a mi novio No mames, tiene que comprar un novio Porque nadie la quiere a la verga Ok, ese chiste está más utilizado que tu prima Pero antes de seguir Déjame tu like, comenta y suscríbete si eres nuevo Y me gustaría agradecerles muchísimo Porque ya somos 300.000 personas en esta familia Hasta ya me llegó la placa de los 300.000 suscriptores, miren Los envidiosos dirán que es fake A propósito, este viernes 29 es mi cumpleaños Y pues esto es un gran regalo Y chicos, no se vayan a olvidar de seguirme en mi Instagram Justamente este hermoso Instagram que están viendo en pantalla A propósito, voy a estar saludando en el próximo video A una persona al azar que me vaya a seguir Sígueme o eres fan de Kuno Que empiece el juego Bueno, como les decía Esta tiktoker muy aparte de creerse millonaria Mostrándonos sus cosas de marca Como su iPhone y sus A-Pack No mames, pero si así no se dice, men ¿Cómo que no, men? Así se dice Escucha, escucha iPhone A-Pack Ah, no mames, sí es cierto Ya ves, te dije Más bien hay que hablar con los dueños de Apple Para que corrijan la pronunciación de sus productos Porque he escuchado a unos nacos en la calle Decir que se llaman iPhone y AirPods Qué nacos Bueno, como les dije Esta tiktoker muy aparte de creerse millonaria Es como que la mezcla de muchos tiktokers más Ya que no solo se cree como Charlotte y Dan Sur Sino que también lleva los genes del tiktoker que se cree hermoso Ya que ella se siente así como él Con esos genes europeos Y la novia, men No mames, me caga la gente que deja sus videos como para una segunda parte Y literal, ella dice que sus genes y su belleza es natural Y que no necesita filtros Ahora no tengo con quién jugar Ni filtro necesitas Hermosa Tania Nunca usas filtro Wow, qué bonita sin filtro No mames, la gente se pasa de culera con sus comentarios Aunque ella misma lo dijo Pero yo creo que ese video Encajaría mejor con este audio Sin filtro Fiona Porque la que es bella es bella Duela a quien le duela Eres hermosa No le creas a los demás Y a mí tampoco No mames, ya no sean culeros con ella Ya nomás les faltaría que le dijeran que es adoptada, men Eres adoptada Ma, soy adoptada Ma Ven acá Tú me vas a aclarar una cosa Dime Yo soy adoptada, ¿no? Hasta ahora ¿Te das cuenta? Míranos No nos parecemos Tú eres una Fiona Este niño me cae muy bien Y bueno, muy aparte de que muchas personas le lanzan hate Pero últimamente le andan diciendo Que tiene un parecido con la tiktoker Yerimoa Pero ella como tiene sus genes europeos Y nadie puede ser tan hermosa como ella Pues decidió responder esto Yerimoa y tú se parecen mucho A ver ¿Por qué insisten que nos parecemos ella y yo? O sea, miren esta carita Miren, miren esta cara O sea, mírenme bien Ahora, mírenle a ella Ahí está Mírenla Y mírenme a mí O sea, ¿en quién nos parecemos? Ay no mami Siguiente comentario Ok, muy aparte de ser como los tiktokers que se creen millonarios y hermosos Yo creo que también tienes parte de los tiktokers esquizofrénicos Y aquí es donde llega nuevamente el niño héroe Para acabar con la duda que tenía Tania Dulce Yeri es más guapa A ver, hater Claro que no Y te lo voy a demostrar Ven Ven, ven ¿Qué? ¿Puedes decir a la gente quién es más bonita? Yerimoa o yo Yerimoa O sea, ¿y yo? ¿Acaso no te ha visto un espejo? Pero bueno, últimamente esta tiktoker andaba subiendo videos poniendo unas caras extrañas Como si se hubiera fumado 200 kilos de marihuana Y no es broma Tan solo miren Soy blanca, pero me doy cuenta que ser morena me queda bien ¿Otra vez? No mames, ya si ustedes van a visitar su perfil de esta tiktoker Pues me etiquetan cuando suba la segunda parte de ese video, ¿sí? Como les decía, me llamó la atención el por qué esta tiktoker ponía los ojos así Así que me di con la sorpresa de que esta tiktoker se andaba peleando y mandando indirectas Con otra tiktoker que se llama Brenda Y como me di cuenta, te preguntarás Pues fue por esta chica Nadie Las tiktoker Brenda y Tania Dulce peleándose El número uno Bebé La verdad que yo no entiendo por qué estas tiktokers ponen los ojos así No sé si estoy muy viejo para entender estas modas O es que los tiktokers de ahora son muy pendejos Pero ojo, esta pelea de tiktokers estuvo muy buena Tan solo miren esto Para los que me intentan copiar El número uno Bebé Que yo intento copiarte Ja ja payasa Tan creída y tiene más frente que cuerpo Ja 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 Así te ves mi reina Yo voy a ser el número uno El número uno Ok, con esto pienso y entiendo la razón Del por qué los extraterrestres Tan solo nos miran desde lejos Dios, como que el fin del mundo Ya no se ve tan malo, men ¿Por qué no empiezas ya? Ja 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 Pero bueno chicos, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así no olviden dejarme su like Comentar Y suscribirse si son nuevos Y chicos, no quiero que le vayan a lanzar heydice a tiktoker Porque yo creo que lo que está haciendo Simplemente es un personaje Para entretener a su audiencia O eso espero Ya saben que si encuentran a un tiktoker alucín, cricoso O algún tema polémico que quieren que les explique Etiquétenme a ver si les sacamos videíño Y ya saben que si el video les dio cringe a los incomodos Para relajarlos Tenemos a la cajita Así que bueno chicos Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben, no olviden bañarse Hagan sus tareas Y no sean como esta tiktoker Una emotiza, una emotiza insana Chao, chao Este niño se pasó de verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!